Bienvenidos a un nuevo capítulo de esta grandiosa serie, en donde recapitulo videojuegos de terror que conservan aspectos ocultos, que los hacen únicos entre los demás. Recuerden que gracias a ustedes, me animo a hacer este maravilloso contenido. Si son nuevos, no se olviden de ver el primer capítulo, que estará apareciendo en algún lado de la pantalla. Sin más que decir, comencemos con esta travesía. Hace 11 años salió a la luz The Cat Lady, un título en donde nos envolvemos en la historia de Susan Ashworth, una mujer que vive con sus gatos en soledad. Esta mujer pasa por distintos problemas emocionales que la llevan a cometer un atentado contra su propia vida. Pero el descanso no parecía ser tan fácil de obtener para Susan, pues aparte de que su intento fue inútil, y lo único que obtuvo fueron lesiones, terminó siendo elegida por fuerzas desconocidas a completar una misión. Consistía en acabar con 5 psicópatas, previamente investigados por ella misma. The Cat Lady fue desarrollado por dos chicas, que son hermanas, Lena y Roberta Hill. Ambas muchachas decidieron desarrollar este título con la finalidad de ofrecer una vista profunda y oscura hacia un entorno deprimente y desolado. La historia de este título se basa en una parte de la vida de Lena, quien pasó por momentos muy difíciles en donde la ansiedad, la depresión y las fuertes ganas de cometer una tragedia se hicieron presentes. El título no solo toca este tema personal, sino que también pone a la muerte como uno de sus ejes, pues Susan intentó utilizar la muerte como un medio de escape para liberarse de tal tortura. Acto que terminó siendo una forma de redención para que ella tomase riendas distintas en la vida. Con esto último me refiero a que el título toma la muerte como algo aterrador, pero a su vez liberador. Y que en ocasiones como estas, en donde el proceso termina fallando, la muerte pasa a ser como una especie de redención. En donde la persona, ante la gravedad de los hechos, recapacita y de alguna manera entiende la vida de otra forma distinta a su anterior pensar. Aquí lo que le da ese toque para ser visto como aterrador es que toca temas de una forma singular. Los combina con un apartado artístico único y como resultado se obtiene una obra que hasta la fecha es recordada por su manera de expresar los temores psicológicos con ese ambiente tétrico y oscuro. Con este título no tendremos que viajar tan lejos en el tiempo. Marta Is Dead salió apenas el año pasado. Un juego que se caracteriza por su ambiente basado en la Segunda Guerra Mundial. Específicamente en Italia, donde todo quedó devastado por la guerra. El juego se centra en Giulia, una joven que perdió a su hermana gemela, Marta, debido a los conflictos armados. El juego toca temas delicados como la identidad. Giulia se ve envuelta en un conflicto consigo misma, pues se encuentra tan abrumada de haber descubierto tal escenario que no sabe ni cómo desenvolverse en un entorno tan hostil como ese. También se habla sobre la guerra, un conflicto mundial que solo deja destrucción y desolación a su paso. De ahí el título se engancha para crear ese ambiente tenso y lleno de paranoia debido a las constantes amenazas bélicas que acechan. Y con el simple hecho de saber que el jugador maneja a una niña indefensa y confundida, ya es suficiente para generar cierto terror o ansiedad de saber que no tienes ninguna manera de defenderte ante un posible ataque. Este título también generó controversia al momento en el que empezó a ser reconocido por varios públicos y usuarios. Tomar la segunda guerra mundial como base para el desarrollo ya es uno de esos factores, teniendo en cuenta las múltiples tragedias y masacres que durante ese tiempo sucedieron. Agregando el hecho de que el título ambienta el terror con la desnudez y datos perturbadores, como por ejemplo, que durante este conflicto armado los soldados capturaban infantes para reclutarlos y si eran muchachas en plena flor de juventud, las usaban como prostitutas para saciar sus deseos, que en su mayoría eran bastante depravados. Aunque no todo en este título es controversial ni malvado, de hecho le deja al jugador un mensaje agradable. Incluso en momentos tan tormentosos como lo es una guerra, la esperanza de reencontrarse a sí mismo y renacer como persona aún brilla. Algo que es alentador, considerando que en muchos lados del mundo las situaciones son difíciles, no al nivel de una guerra mundial, pero sí llegan a quitarle las esperanzas a muchos. Sin duda un juego que vale la pena jugar, no tanto por su terror sino por la enseñanza que nos puede dejar. Silent Hills Silent Hills Era un juego de terror psicológico en primera persona. Tengan en cuenta que me refiero al juego en verbo pasado, por lo que ahora en la actualidad solo podrán encontrar artículos hablando del título y uno que otro gameplay, enseñando lo poco que se llegó a desarrollar. Lo particular en este título es que no llegó a ser lanzado en ningún lado y se quedó como un juego en desarrollo que al final fue cancelado debido a que sus desarrolladores tuvieron conflictos internos que llevaron a este desenlace. Lo que resalta este título es que se perdió un buen potencial para la saga de Silent Hill, además de que generó bastante revuelo entre sus jugadores, pues esperaban con ansias la salida oficial del título, ya que con anterioridad Konami anunció que el juego iba a ser una realidad. Lastimosamente solo se quedó en ilusiones y para muchos amantes de la saga de Silent Hill, este fue uno de los títulos perdidos que más decepción les generó. Otra curiosidad es que durante el desarrollo de este título estuvo involucrado Guillermo del Toro, conocido por su amplio historial en el cine, al lado de Hideo Kojima. Nació el autor de varios títulos que hasta la fecha recordamos por su buen desarrollo. Lastimosamente, ambos tuvieron una disputa que daría fin a Silent Hill, un año después de haber sido anunciado. Y pensar que este juego fue muy esperado por los fans de ambos autores, dejando solo la huella de lo que alguna vez iba a ser un gran título. Este título no tiene nada que ver con el terror, de hecho, es catalogado como un juego de aventura, de Stanley para de, no sé cómo se pronuncia en serio, nos envuelve en la historia de, valga la redundancia, Stanley, un trabajador del común que simplemente sigue las instrucciones de su supervisor. De repente descubre que se encuentra en total soledad y empieza a hacer cosas distintas a lo que previamente se le ordenó. El título es bien recibido por los usuarios debido a su originalidad. Aquí el jugador tiene el libre albedrío, obteniendo diferentes resultados dependiendo de sus acciones. Además, ambienta este factor con su narración envolvente, que llega incluso a darle ese toque humorístico al juego. Lo que destaca de este título es que gracias a su manejo de narrativa y las libertades que le otorga el jugador, se pueden hacer realidades diferentes y pone en cuestionamiento la realidad en sí. Pues en tantas versiones de una misma situación, uno llega a preguntar si realmente la realidad es tan objetiva como la conocemos. A pesar de que salió en el 2013, el título se ha conservado bien durante estos 10 años, que han pasado desde su salida. Los animo a que lo jueguen y le echen un vistazo. Como siempre he dicho, estas obras audiovisuales son increíblemente únicas. Con esto pueden darse cuenta de que el terror y los videojuegos como tal no se están muriendo, como muchos dicen. Más bien se incorpora con los años y nacen excelentes juegos. Con ustedes, Isan Lee, un random de internet.